Hola personas y personas, bienvenidos a Tomb Raider Underworld, me cago en el miñetero Ya te había matado ya en el anterior capítulo, claro, ¿dónde vas? ¿dónde vas? hostia Nos quedamos justamente por aquí, que parece ser que esto es como la baba de la serpiente que tiene que matar Thor Uy, esto puedo moverlo, ¿no? que tiene que matar Thor, Ragnarok, todo muy mutuo, ¡coño! hostia, 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 que esto es humanoide, ah, pero bastante, bastante flagel, ¿no? o sea, resiste más los perros que esto, vale, ¿puedo coger esto aquí? vale, aquí parece ser que hay como una especie de, ya, paso, hay como una reliquia ahí, vale, vamos a continuar ué, bien eh, ya me suponía a mí eh, vale ¿viste que viene otro? hostia tú de... y me has preguntado dónde has salido, vale, y me has preguntado dónde han salido, pero ya he visto más de una vez que han salido de él joder, que son tres a ver, relá, hostia, que son cuatro, tío ay, Dios, uno menos, dos menos vale, ahora, 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 poco a poco, poco a poco, ay, Dios curación vale, uno menos, por ahí ahí está bueno, 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 ya basta, ¿no? digo yo que en algún momento tendrá que temerse los cadáveres, ¿no? de aquí joder, macho, esto no es un mini-boss ¿dónde vas? uy, que se ha puesto nervioso, no para de dar vueltas ese va a revivir seguramente no revivas, no revivas jaja, vale eh, me supongo que habrá que dar toda la vuelta, ¿no? habrá que ir por aquí si he hecho toda esta vuelta es por algo vamos a lo mejor tengo que enganchar aquí pero si me engancho aquí, ¿dónde voy? ¿por aquí atrás? no hmm vamos a irnos por aquí a ver qué encuentro epa, cuidado bueno, mejor por aquí es para un secreto y poco más o para nada a ver voy a voy a traerse si eso o no pues entonces momento oh, vale a ver si un poco agaranta, un poco mala pues entonces entonces, ¿dónde voy? si me tiro para atrás, ¿me muero? ¿o esto es para volver? bueno, a lo mejor si me cuelgo no, es que en el otro lado, ¿dónde? oh aquí es donde voy es decir anda, hostia, tú vale y yo qué sabía hmm hostia, otro vector ahí con el Mjolgir y no sé por qué tiene un escudo vale si me tiro aquí me muero, ¿no? vale pues entonces bajaremos de otra forma pasa que ¿no se vuelve a abrir esto? para que no me pille de desprevenido de repente vale, por ahí, ¿no? ah, y ahora sí que podemos saltar por aquí y vamos más rápido por aquí y ahora sí perfecto vale todo en caja ya no hostia, tú que te matas uy ahora solamente tendrán más enemigos no, no hay mucho espacio para combatir así que me supongo que no vale, ese también se iba a caer estupendo como yo te iba por aquí no sé había más había más como más hueco, ¿no? más más bordecito donde podría ir yo he ido por aquí y ya está a ver si me supongo que es el camino correcto siempre siempre he elegido el camino correcto que se cae que es lo que se cae uff que se cae toda esa estructura de esta no oh sí ¿qué ha pasado? hostia, tú bueno ha pasado mejor vida quieta ahora aquí sí que puede haber combate y yo gastándome vida como un genio que soy ¿para qué digo algo? aquí subirán pregunto vamos a probar hostia, tú subirse no se suben pero escupir sí tío, eso me lo avisas me dices oye, estos enemigos hacen estas cosas vale, fuera tengo botiquín tengo uno vale y tengo también esto que yo lo podría haber utilizado por aquí no puedo ir pero por aquí sí por aquí sí a ver tiene pinta esto subirse aquí rebotar en la pared vale pam pam y pam bien no se va a caer nada ¿no? ahora vale de acuerdo cogemos esto y tiene pinta ay hostia vale cuidado hostia, llegaré no tiene pinta ay bueno, muy justo siguiente ¿dónde voy? ¿y cómo? ¿saltó tal cual? podías haber llegado pues si yo te hubieras parado en el bordecito que tienes la puñetera manía de hacer uh, espérate que al menos por aquí tengo que mantener nunca lo hago pero tengo que mantener no es pulsar repetidamente es mantener o sea o sea son cosas mías y hacen la animación muy rara y es un poco raro a ver ojo, ojo, ojo eh what ¿no te mantenías ahí? ¿no te agarrabas en ese borde? entonces a ver si no hago esto en realidad es esto de aquí y hacer la animación normal y bueno cuando quieras continuamos lara, eh cuando quieras y eso nos pasamos el nivel y eso nos pasamos el juego cuando tú veas eh no sin prisa vale es por atrás ¿no? por atrás y ahora por aquí pero creo que aquí allí podemos vale a ver quiero encárgarme de uno primero y luego voy así eso y el siguiente ahí está la campeón uy tiene pinta de ir por aquí pero no llego oh pero por aquí arriba sí pero tengo más camino por ahí joe macho están por todos lados bien oh que guay estupendo a la vez que hacemos ahí abajo que me supongo que habrá pues eso un mini miniboss pero me supongo que no hay que bajar por ahí o sí es decir vuelvo hacia atrás claro puedo bajar por aquí a ver podría bajar por aquí sin matarme vale ahí está hay un hueco bastante es que era obvio vale o sea no sé por qué he pensado que digo estos aguantan muy poco pero los cabrones vienen en masa o sea no vienen de uno en uno por dios a ver se ve que estás ahí ahí está vale si me vienen dos me parece bien vale esto que hace esto esto que hace esto esto no gira esto esto por qué no gira esto ahora sí ahora sí que gira a ver es que sin que me he errado metieron me supongo que habrá que meterlo aquí con qué objetivo yo qué sé ah mira levantar la cabeza de Thor uy espérate que levantará la cabeza y eso se cerrará o se abrirá una puerta vale en el ojo hay algo en el ojo hay una cosa qué guay está hecho ¿no? está bastante bien vale aquí arriba hay algo uff pero hay que llegar hasta arriba vale aquí no tiene pinta agarrarme vamos a probar no vale podría subir por aquí veo yo ah o por aquí también por aquí también me vale y cojo esto pero claro aquí allí me vale eh jeje bien a ver qué pone aquí el ara oh el cinturón porque solamente se destruye la estructura y solamente se mantiene la pieza esencial a ver qué hace esto ahora te falta el Mjoldier ahora ya serás el nuevo Thor o Tora o algo así creo que hay un personaje de Marvel femenino de Thor que tiene un nombre pero no me acuerdo cómo sería Tora está muy mal dicho así que no creo que sea ese y a todo esto hay que volver vale o sea me supongo que será por ahí para volver vale estupendo Perseo eres muy listo madre mía espérate voy a cerrar otra vez esto no me he equivocado qué tonto soy me tiene que haber mantenido o sea no tiene que haber subido por madre mía qué tonto soy bueno menos creo que es desde abajo no desde aquí arriba bueno mejor aún joder a ver ahora estás muy tonta me cago en todo quiero llegar rápido para cerrar eso pero mejor es matar a los enemigos que no sé por qué aparecen de nuevo a ver aparecen por aquí oh me voy me voy no quiero saber nada venga está loco digo yo no que hay que salir ahora uy dios que te matas a ver ya pero aquí volvemos aquí volvemos por por donde antes quita 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 que te matas te matas te matas te matas oh me supongo que vale pero aquí estoy dando toda la vuelta otra vez claro o sea estoy dando toda la vuelta para que para que me ataquen otra vez los enemigos vale uno menos dos menos vale pues yo no entiendo lo que tengo que hacer ahora tengo que salir me supongo no espérate un momento el poder de Thor podría servirme para salir de este estanque ah vale pues hay que salir vale con saber que tengo que salir ya me es suficiente porque algo tendré que hacer que tengo que hacer eso es otra historia lo que pasa es que arriba había una especie de caja ahí no me puedo agarrar por ahí es donde he salido pero por ahí ya no me puedo ah claro no me puedo agarrar porque se destruyó oh espérate y ahora que claro yo he encendido el primer nivel a lo mejor no era a lo mejor no había que encender el primer nivel tenemos que hacer otra cosa a ver pam 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 amigo hay que llegar me cago en la hostia hay que llegar hasta aquí Lara Lara por dios oh ya gracias hay que llegar hasta aquí para llegar hasta ahí arriba me supongo ¿no? me supongo no llego no llego ¿verdad? bueno tenemos un punto en control ahí así que lo que voy a hacer es agarrarme y tal cual me agarro me suelto hago esa pequeña fuerza que tengo no es suficiente y me cago en voy a tirar no sé la cuerda está muy mal tío porque es que se va donde donde le da la gana venga la moto que pasa por aquí se va donde le da la gana yo que te voy para adelante venga va mira mira lo que hace se para de repente y si se para de repente ¿qué hago yo tío? pues morir es que si se para de repente tío ¿cómo se puede parar subiendo? ¡pum! de repente es como venga hombre vamos me supongo que es por aquí ahí está sube ahora sube ahora sube sube bien venga hasta luego Lucas ahora tengo que volver por la moto sí tengo que volver me resulta raro porque no hay me cago ah vale ya hice ello me resulta raro porque normalmente sales con una cinemática o que esto se derrumba o que te atacan o algo así o que se cambie el mapa en cuestión si embago aquí ahí está si embago aquí sales tal cual con la moto y el tercer yo pensaba que haría que abrir una escena oh espérate pero tengo el poder de Thor soy digno de él no pero claro no tengo el poder de Thor el poder de Thor sería con con el Mjorki si soy digno de él lo poseeré me voy arriba vámonos vale pues lo estoy haciendo bien si puedo salir con la moto lo estoy haciendo bien ya está sonando ah vale en la moto joder había sonado una cosa muy rara digo que es eso que está sonando me ha puesto muy nervioso me cuesta subir las escaleras bajar no pero subir hostia lo que digo tíos aquí dijeron tú escava tú escava profundamente y ya ya veremos hostia puta venga campeona vale vale voy a morir ¿verdad? ay ha dejado de mí toma para ti no 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 perfecto uno menos siguiente ah vale que había una muerta y estos se han callado las tres han muerto toma por culo vale ya se me había olvidado esto de las arañas de verdad es que uno se olvida fácilmente uy ahora tenemos que hacer los puentes estos para pasar con el oh espérate uepa 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 vale he visto una araña ahí no me ha gustado no me ha gustado porque exactamente o sea tenemos que hacer esto ahí están las muy las muy arácnidas míralas míralas las albinas les cuesta pasar eh me gusta me gusta he visto una tercera por ahí creo que la baja muerta debería haber muerto de abajo hay pinchos y demás vale vale son peor que los como se llaman los bichos estos de half life no los normales sino los negros los que te saltan y te envenenan y te dejan a un punto de vida y que hacen no me acuerdo vale tengo que subirme arriba del palo tengo que saltar al otro lado como que no ahí y de aquí ¿de aquí dónde? ah para allá ojo a ver un poquito así rápido stop vale tengo que subir más arriba bueno no pasa nada hay una araña por ahí hay que tener bastante en cuenta eso ¿qué le pasa a la rueda de la moto? uh que bug espérate un momento venga va no hace falta hacer es que no hace no hace falta hacer ese salto o sea no hace falta hacer el salto mortal ¿qué haces? eso es imposible lo que acabas de hacer es imposible buena mayoría de cosas pero eso es imposible bien patapla y a la moto tío la rueda uh ay lo he intentado vale lo he intentado yo que sé tío yo digo será suficiente que va ¿dónde estoy tío? no me digas que estoy desde el principio bueno estoy desde aquí lo que pasa es que vienen las arañas sí vienen las arañas vale hay que comprobarlo porque si no macho ¿qué cojones? salir anda venga ¿dónde está la otra? ja también ha muerto pringas no tiene suficiente inteligencia como yo vale uy ha habido un tuleno de repente ah claro porque arriba estaba claro que arriba estaba lloviendo ya ni me acordaba mucho y curiosamente no cae agua aquí ahora otra vez el salto este es imposible venga ahora vamos a hacerlo bien porque prácticamente salí de aquí ah no pero espérate la salida está cerrada ¿os acordáis que? ya era por dios ahora ahora ¿qué? ¿le estoy dando el botón? ¿por qué no saltas? joder no hay tonterías ahora ¿os acordáis que hace unos cuantos capítulos eso pues se puso bueno que intenté entrar pero se cerró por tiempo entonces ahora debería estar cerrado ¿no? he de entender y casi caigo al vacío ¿vale? o sea ojo que la broma vale no soy muy bueno en la conducción aquí también es coño son lugares pequeños y cuando empiezas a cerrar ahí uuuh que me caigo ah pero tenemos el pero tenemos lo otro ahora sí ahora sí y podemos salir tranquilamente uy pues no hemos encontrado ningún solo enemigo excepto los naturales que hay aquí digo el típico enemigo de turno de de los malos ¿quieres tirar más atrás? ahí está vámonos ¡hostia! vale creo que alguien se le ha habido mencionar un detalle ¿cómo cruzo yo ahora esto? muy confiado iba yo y ese pequeño salto no me genera ninguna confianza como para saltar no lo digo en serio ¿ya qué hago? a ver un momento no creo pero vamos a probar ah pues sí pues vale me parece estupendo bien muy falso ha sido ese salto a ver bien vale vámonos para allá Zip está un poco está un poco así Zip está un poco que no que no de esto porque claro murió nuestro compañero anterior capítulo anterior capítulo fue no recuerdo hace unos cuantos capítulos murió nuestro compañero y claro nosotros lo hemos hecho como si nada ¿no? isla de Jan Mayen Mateo 2 es una de las armas más poderosas de la meteorología o la humana vale humana o la nórdica oh el genio pisado o ligero pesado que hace frío cojones vale vamos dos con las dos ametralladoras que hace tiempo que no vamos con ellas sí hace frío vamos a ir con el ligero estamos tontos ¿el que está en el fondo del mediterráneo? sí sí ese mismo ¿qué pasa? ah perfecto bien me parece bien y cuando veas a Amanda dale recuerdos jaja sí por supuesto que dale recuerdos con dos huevos ¿eh? ahí está bien ¿más nivel con moto o no? sí un poco vale entre nivel ha estado guay el del sur de México ha estado muy bien o sea me ha gustado mucho traje de esto ligero estás tonto ¿tú sabes el frío que tiene que hacer aquí? ligero dice ¿qué crees? pierdo una hipotermia tengo linterna con él ah míralo ahí está quieta 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 vale con esto sí podemos moverlo ¿no? a un lado ahí está vale pum por todos lados estaba Thor ¿eh? por lo que veo oh hay que bajar abajo y luego solamente tenemos que subir arriba lo más rápido posible ¿no? hostia tú bonito es ¿eh? vale esto que es la prueba final o sea es el último puzzle que tenemos que hacer para conseguir el martillo y luego y así eso vale ese de ahí no se oculta muy bien la verdad vamos con la moto vamos con la moto disculpe ¿usted ha visto el martillo de Thor? no ya veo que no venga campeón oh y lo he destrozado bueno hasta luego a ver hay que bajar pero con mucho cuidado de no caerse pero al vacío hostia tú venga campeón espérate que luego hay que subir aquí viene la gracia ya verás va a subir va a ser muy divertido hostia tú ahí está que vaya moto más prepara me cago vaya moto más prepara tienes ¿no Lara? a ver me sorprende que aún nos hemos caído no hablen mucho oh yeah aquí abajo estamos bien míralo ¿ese es Thor? ¿se es la imagen de Thor? ah estupendo oh oh ¿qué dices? ¿sí? vale Thor parece ahí la carabea de Thor ¿no? ¿dónde están las Valkirias cuando las necesitas? jeje espérate un momento joder ¿qué pasa? que venís del casting de 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 el nombre hostia del cantante joder todo el mundo sabe cuál es pero a mí no me sale pom el otro se va a resucitar metió un cachotazo ahí para la cara vale ese se va a resucitar no pienso o sea paso completamente así que vamos a por este y el otro pues ya el nuestro ay a ver final que viene hostia tía no me sale el nombre del cantante joder el rey del pop que lo consideran tío no me sale el nombre no me sale el nombre ya me saldrá en algún momento de mi vida saldrá algún documental de él fijísimo como Elvis más o menos esto que es no suelda esto ah no no cogelo 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 que he visto donde hay que ponerlo jejeje bien ya puedo moverlo ah pues puedo mover una parte ah puedo mover una parte y si pongo más donde me hay hueco hay otro hueco y este otro hueco me sirve para mover la parte de arriba vamos a averiguarlo es que he visto dos y digo es extraño para que pones dos si realmente solamente hay una pieza tiene pinta y entonces a partir de arriba ya me las apaño yo ¿no? a ver no aquí no puedo cogerlo y de aquí tampoco de aquí sí a ver mira desde aquí puedo llevar desde aquí puedo llegar a uno que sea este pero voy bien es decir no no voy bien no adiós no voy bien tenía que probarlo joder un capítulo en que yo no muera es ese raro y no creíble no fastidies bueno suena la música pero no ¿verdad? vale así me gusta colgamos esto aquí anda amigo que esto se mueve constantemente hostia que guapo ¿no? se mueve constantemente o o se mueve constantemente a ver como cogemos ahora esto hostia que guay macho más para allá anda a subir ahora que tenemos que subir un poco más bien vale me he confundido tenía que haber subido un poco antes pero da igual no hace falta ir rápido bien que guay a ver no te caigas no te caigas ya si te cuesta directamente uy sales de baño si ya te cuesta directamente hacer la normal y corriente pues imagínate que se mueva todo espérate un momento que esto tendré que moverlo ah amigo lo muevo para poder subir un poco más ah se me ha movido el otro no me parece eh que dices Lara ah ya decía yo uy tengo que tengo que cogerme las barras y entonces si que puedo subir aquí no amigo mantente en equilibrio en armonía y ahí está perfecto otra vez no bueno en teoría eso no tendría que ser posible vale lo que acabo de hacer saltar hacia arriba y mantenerse en en la misma posición mientras que el objeto bueno mientras toda la estructura se mueve no tiene ningún sencito vale es que pensaba que me tenía que poner arriba o sea en vez de saltar pensaba que me tenía que como abajo da igual bueno uff aún tenemos un camino largo eh aún tenemos un camino largo vamos a ver tenemos que seguir moviendo esto o no hace falta opa opa me subo aquí y ya cuando venga otro me subo uy hay partes rotas buah aquí habrá partes que no podré llegar porque espete un momento que puedo llegar aquí tranquilamente hmm y hop bien arriba está uy aquí falta algo uy uuuh ah coño que esos son hostia tú no me fastidies uuuh hay que ir con cuidado eh hay que ir con cuidado con eso hostia espérate ja que tengo que ir bien claro oh dios mio vale 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 como el de arriba y el donde estoy el de arriba y donde estoy van a la misma velocidad la gracia está en que no puedo subimos subo más a ver nooo oh casi y me hago daño tío uff aparte vamos a curarnos un poco que aquí tenemos sales de baño y tranquilamente esto que es una reliquia para nosotros de regalo eh vale tengo que girar hasta que punto tengo que girar porque yo girar giro pero sin saber para que no giro pues vamos a girar llegará un punto que será ahí no fastidies ah pensaba que estaba girando el de abajo aaa el dibujito no aaa el dibujito de abajo vale pues entonces es aquí pum bien hemos abierto el camino ahora tenemos que bajar pero espérate una cosa ya hemos abierto eso ah pero no cuadra ay dios que tengo que acordarme como va el tema no este si que se va bien este va bien y este pero este no cuadra vale tenemos que darle 180 180 grados no para que los dos cuadren donde deberían estar bueno si eso se mantiene no tampoco funciona pues entonces a lo mejor ya está resuelto lo único que tengo que hacer es bajar pero me resulta bastante extraño porque no puedo no puedo bajar o sea si que puedo pero tendría que hacer todo el camino hacia abajo a ver si activa eso otra vez eso es porque está bien hecho eso es porque he puesto la pieza donde debería oh no fastidies ay dios santo a que he hecho lo que madre mía no fastidies a que en cada nivel tenía que poner fuaa ay dios a que en cada nivel tenía que hacer eso tenía que poner bueno bajar más o menos es fácil hay que ir más o menos es eso verdad en cada nivel madre mía en cada nivel tenía que poner esto joder bueno no pasa nada vamos a ir bajando poco a poco la verdad la subida ha sido dura la subida ha sido bastante dura pero no pasa nada lo que pasa es que a lo mejor cuando bajemos abajo del todo la gracia está en que tendremos una bajada rápida pero nosotros no la necesitaremos porque ya estaremos abajo esa es la gracia lo bueno de todo es que en los siguientes niveles no habrá no habrá eso no habrá vapores así que eso que nos ganamos abajo abajo vamos a ir seguro tampoco hace falta lanzarse al vacío y no vendría mal lara un gancho te enganchas arriba y vas bajando poco a poco te lo digo así en plan colega no vendría nada mal vale pues por aquí no está por aquí no está vale 180 grados entonces bueno mira al menos la bajada la bajada ha sido súper rápida tío ha sido un momento quizás ya está ahí ay que tonto soy yo que sé yo que sabía eso se movía y yo pensaba bueno pues lo utilizo prácticamente para eso para a ver para cuadrar algunos bordecitos y subir y ya está yo que sé prácticamente os enseño lo que no hay que hacer o sea soy buena persona y todo vale y ahora aquí cual era el que tenía que coger este no que ya hemos cogido este de aquí que lo tenemos justamente al lado mira que bien si hubiera si hubiera por algún casual hubiera esto hubiera lo hubiera hecho o sea no me sale el nombre lo hubiera hecho bien hubiera pasado por ahí hubiera visto esta cinemática o Valhara tío dónde está la puerta hostia si lo hubiera hecho bien o sea si hubiera puesto la imagen ahí lo hubiera hecho desde el principio pero no le tiene que subir y bajar bien puedo abrir la puerta y tengo que llevarme la moto tiene pinta de llevarme la moto verdad vamos a llevarnos la moto vamos a ver que no ya que la hemos traído hasta aquí llevan dos niveles con moto no está mal no es muy pesada porque no te la exigen todo el rato sino prácticamente como es pues para llegar de un punto a otro quietos eh hostia me han hecho daño al final coño que susto joder oh voy a morir no no voy a morir no voy a morir no voy a morir no 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 si que voy a morir ay dios que viene el otro por ahí ya lo ahí está vale oh dios santo pues entonces que hago donde voy por aquí arriba no puedo ir por aquí arriba con la moto mi vida es que se queda aquí la moto no me digas eso a ver hombre la moto me dejan llevarla y traerla o sea puedo puedo subir y bajar con ella es decir puedo hacer esto vale pues entonces la otra puerta no es una bueno es una puerta es una puerta esto ¿no? vale entonces tendrá que abrirse con mi poder mágico no tía patrón es la alanda entonces ¿por dónde? quita hostia por dios que pulso solamente un poquito el gatillo del mando ya ya metes quinta la música épica ¿no? tranquilo como han aparecido enemigos claro los enemigos que faltan son los murciélagos que están poniendo vueltas debería subirme aquí podría subirme tiene pinta de subirme aquí arriba y hacer algo ahí arriba o sea abrir la puerta y demás vamos a encender la luz que no ve nada no, no tiene pinta vale vamos a volver un momento a ver qué pasa vamos a matar lo que sé vamos a matar a los murciélagos porque está sonando todo el rato la música y me está molestando porque me está distrayendo ¿dónde están los murciélagos? a lo mejor es por aquí me he confundido yo de camino sí, me he confundido yo de camino ahí está venga, fuera fuera ¡eh! me he vuelto a confundir vale entonces prácticamente esto te lo tienes que pasar en modo macho te lo tienes que pasar andando aparte de que tarda es una barbaridad venga no, esto para qué si están bien yo soy tonto para qué demonios estoy atacando con la pistola si puedo exacto puedo hacer esto es más divertido ¿qué tengo que seguir? ¿los cadáveres? por donde haya cadáveres hay oh oh hostia tú a ver un momento que aquí hay que bajar espérate, cámbiate de arma ahí está aquí vamos más rápido así al menos con este los demás no llegaremos a lo mejor es que estos están completos estos me sirven como estos están muertos no en teoría ah amigo ¿y esto qué hace aquí? uy pero no voy a llegar necesito una caja una caja que puedo obtener por aquí abajo ¿no? ¿y por qué quiero hacer eso? ¿qué motivación tengo para hacerlo? vale aquí solamente hay jarrones que solamente habrá reliquias ¿qué motivación tengo para hacer eso? ¿por qué quiero hacerlo? para que se vea el de este de aquí hombre podría no puedo subir no puedo subir pero tampoco ah pero sí que puedo subir por aquí amigo ah sí sí entonces tendría que dejar la moto aquí pobrecilla se siente se siente muy sola la moto espérate 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 que me capo en la hostia con los escupitajos tú y todos tus enemigos de verdad no hay ninguno que se libre qué bonito es todo esto llevamos ya 40 minutos así que dejamos como un duelo al sol delante de ahí tenemos un poderoso enemigo que en realidad es un mierda pero bueno nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente capítulo adiós